Vamos a celebrar Ya no estamos en oscuridad Mi nuevo nombre tengo yo en él Ahora vive justo por la fe Recuerdo aquel día En que entraste a mi vida Bendito el destino Que me hizo coincidir contigo Vamos a celebrar Ya no estamos en oscuridad Mi nuevo nombre tengo yo en él Ahora vive justo por la fe Quiero estar contigo Hacia la eternidad Para mí, para mí, para mí No hay nadie más Vamos a celebrar Ya no estamos en oscuridad Mi nuevo nombre tengo yo en él Ahora vive justo por la fe Dices que soy tu morada Tu herencia perdonada Hecha para ti Hecha para ti Hecha para ti ¿Listos para bailar? Y... Vamos, vamos a lavarle Levanta las manos Levanta las manos Y mueve las piernas Disfrútalo ¡Disfrútalo! Vamos, vamos a lavarle Levanta las manos Y mueve las piernas ¡Disfrútalo! Vamos, vamos a lavarle Levanta las manos Y mueve las piernas ¡Disfrútalo! Disfrútalo